Hello, hermanas, ¿cómo están? Oigan, pues ayer aquí en Puebla estuvo haciendo mucho frío, bueno, últimamente ya está haciendo mucho frío, y amaneció lloviendo, entonces no llevé a Dash al kinder, porque cuando era hora de llevarlo pues estaba lloviendo, y dije no, pues ni modo que lo lleve así, pero el 17 de septiembre tengo consulta con mi ginecólogo, entonces me pidió hacerme unos estudios y así, así que los iba a hacer en esta semana, pero pues voy a aprovechar hoy que el Dash no fue al kinder para hacérmelos de una vez, yo los estudios me los hago en salud digna, porque me gusta hacérmelos ahí, siento que es un lugar limpio, que está súper bien de precios y todo, ahí voy a ir a hacérmelos, y ahorita ya nos vamos a ir, que nada más me estaba terminando de arreglar, actualmente tenemos 30 semanas y algunos días, amigas, que les dije que iba a ir a hacerme los estudios, entonces ya estaba poniendo, viendo qué estudios me tenía que hacer y demás, el chiste es que dije, creo que para estos estudios no tenía que haber desayunado, y yo desayuné, dije no, pues ya valió, porque pues ya desayuné, pero la miss del Dash justo acaba de mandar mensaje, que pues el día de mañana no van a tener clase en su salón, entonces pues mañana vamos a ir temprano antes de desayunar, y pues ya nos vamos a hacer los estudios, pero aprovechando ahorita voy a ir a comprar fruta y verdura, y así que me hace falta. Esto fue lo que compré, nopales, cebolla, plátano, espinaca, sandía, mandarinas, pero estas son de las baby, mandarinas baby, para mamá, también compré mango, compré papa, zanahoria, esta cabecita de ajos, ahí mismo con Don Trini compré el quesillo, y por todo esto de aquí, fueron 180 pesos, aparte las tortillas, y un cuarto de carne molida que voy a utilizar para hacer picadillo, y pues ya, fue todo lo que compré. Antes de irnos por el mandado, lavé los trastes, así que ahorita los voy a estar ocupando, para poder lavar toda la fruta y la verdura, y que también se escurra. La gelatina se pone en el plato, y la sandía en el plato también. Pero la sandía en trocitos, así cortada. Sí, así cortada, y luego le echan la gelatina, y le quitan toda la cascada, de abajo, así, y, o sea, primero, la gelatina, la, la, la haces, y luego se la echas, así. Al traste. Al traste, y ya luego, que, que, a la sandía, se la echas así. La sandía también va dentro del traste, junto con la gelatina, aguada. Ajá, aguada, y, y ya se la echas, y, 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 le metas a, a, al rato, ajá, y, 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 y le tienen que cortar todo, así, todo, 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 a la sandía, ajá, a la sandía, y, vale. Gracias por ver el video Dashi y yo andábamos echándonos una sandía por aquí, pero me marcaron de Mercado Libre porque hicimos unas compritas, las primeras compritas para la bebé, entonces estoy muy emocionada, ya quería que me llegaran, así que vamos a abrirlas juntas. Tenemos este carrito que es un carrito organizador y en este vienen otras cosas, entonces vamos a abrirlos. Vamos a abrir este de aquí. Rafa ya sacó todo, pero... ¿No cortan las uñas? Sí, ahora sí te las, te lo pruebo. Es un sacamocos para bebé, es súper pequeñito porque es para sacarle los moquitos al bebé y tiene diferentes como que puntitas. Este de aquí es una lima de uñas, viene así. Estas yo creo que son todas las limas que trae. Sí ayuda mucho tener una lamparita para los bebés. Mi abuelita siempre me ha dicho que... ¿Y para mí? Tiene este control porque cambia a diferentes colores. Sí se ve por la noche, tiene 13 colores y no me había dado cuenta que también es touch de la parte de arriba. Esto es para mí, amigas, es una faja. Y en mi primer embarazo a mí me vendaron, pero yo prácticamente nunca me... O sea, nada más usé la venda como dos, tres veces porque siempre se me terminaba subiendo de la cadera. O sea, dame cuenta que conforme yo iba haciendo cosas se me subía. Yo me sentía muy incómoda, entonces hagan de cuenta que en las noches era cuando me la llegaba a poner porque Fer era el que me vendaba. Y así era como la podía utilizar, pero en el día me la quitaba porque me chocaba el hecho de que se me subía y después ya tenía yo aquí toda la bola. Después mi mamá me regaló otra faja, pero de estas que nada más son aquí para la parte del espamago. Pero no me gustaba porque se me hacía muy dura, entonces igual en la parte de las caderas como que me raspaba, me incomodaba mucho. Entonces también la dejé de usar. Pedí ahora esta faja que es completa, vean. O sea, es así. Pero me gusta porque trae como que hasta abajo, entonces no importa, o sea, siento que no pasa nada. Entonces viene así y trae sus tirantes porque estos son los que van en la parte de aquí. O sea, no cubre el pecho, es a partir de aquí y los tirantes pues van así hasta acá. Entonces la verdad siento que está súper bien. Vean, se ve, la verdad me gusta bastante, o sea, siento que sí está rígida. Y en la parte de acá abajo trae un cierre, supongo que por si quieres hacer pipí y no te quieres quitar toda la faja, o no entiendo muy bien para qué sirve este cierre. Yo la pedí en talla S porque yo antes de embarazarme era talla extra chica, pero porque estaba muy delgadita. Entonces siento que esta me va a quedar bien. En la parte de aquí tiene tres niveles como para que tú la ajustes a donde mejor te vaya quedando. Hice un fular porque mi idea es más cargarla y traerla en el fular. Así que pedí este que es elástico, miren, trae su instructivo, supongo de como... Ajá, miren, aquí en el instructivo trae como usarlo, como ponerlo y todo. Y pues este es el fular, vean, es de esta marca que se llama My Baby y es elástico. Por lo que vi en el este era elástico. Ya por último, amigas, pedimos este carrito que es un carrito organizador. Hay que armarlo, así que al rato que lo armemos ya se los enseño cómo se ve armado. Pero yo lo quise en color negro y vean, en la parte de abajo tiene estas como rayitas, o sea, no está como que completamente cerrado. Siento que eso está bien, entonces ahorita vamos a comer y ya más al ratito cuando lo armemos, pues ya se los enseño qué tal se ve armado y así. Y por fin sí me hice los estudios, ahora sí en ayunas y todo súper bien. Entonces el día de hoy también hice cita para hacerme gelis. Me van a, pues, arreglar mis manos porque vamos a hacer el baby shower este domingo. No sé qué color todavía, pero quiero algo así como rosita, clarito, no sé, a ver qué me hago. Ahorita se las enseño que regresemos. Así se ven mis uñas, vean. Entonces quiero ver si me puede dejar como que este largo que traigo y ya si no, pues ya hasta donde me las pueda dejar. Así se ven, son un rosita bien clarito. Vean, como que en la cámara no se aprecia tanto el color. ¿Qué opinan ustedes? Oigan, hoy es el día siguiente. Ayer fue cuando me fui a hacer las uñas, bueno, me puse gelis. Y, este, pero ayer anduve así, amigas, en chinga, en chinga, de verdad. Porque, bueno, no, ni tanto. O sea, nada más porque hice muchas vueltas antes de irme a hacer las uñas porque yo fui a las 5. Pero para esto yo ya tenía que haber comido, ya tenía que haber hecho varios pendientes que tenía. Y es que, oye, amigas, no sé a quién le pase igual que a mí, pero yo soy fan del estrés, yo creo. Yo soy fan de estresarme o no sé, porque a Dash le dejaron de tarea hacer un memorama. Pero un memorama gigantesco, vean. O sea, así, de que las quería la Miss de un cuarto de hoja, ¿no? Entonces, yo tenía que ir a imprimir. Primero buscar las imágenes, ¿no? Ir a imprimir. Y, bueno, entonces, esto lo dejó, no me acuerdo cuánto tiempo tendrá, amigas. Yo creo que lo ha de haber dicho como por el lunes, el viernes de la semana pasada. Y yo, amante del estrés y de dejar las cosas al final. Porque, sí, amigas, yo soy de esas personas que deja todo al final. Y ya después me ando arrepintiendo, pero no puedo hacerlo antes porque siento que... No sé, no sé qué siento, amigas. No sé qué siento, pero no puedo hacer nada así con anticipación. Siempre dejo todo al final. El chiste es que ayer me dormí como a las 2 de la mañana terminando esto. También tenía que ir a comprarle algo al Dash para el 15 de septiembre. Fui al centro a buscar esta camisita. Miren, va así. Es como vaquerita. Si quiera que había algo, amigas, y no me costó cara. Vean, es así. Aquí trae este como detallito. Y aquí trae como unos caballitos. Y siento que, pues, está bien, ¿no? Está bien para, pues, para que la ocupe. Ahorita ando desayunando. Me ando echando un pancito, amigas. Porque últimamente le digo a Fer que yo siento que a la bebé le gustan mucho como que las cosas dulces. Dentro de mí yo lo siento. Porque el otro día estábamos el Fer y yo acostados en el sillón viendo una serie. No sé si han visto la de... Ah, no, ya la habíamos acabado. Pero nosotros estábamos viendo la de accidente en Netflix. Está buenísimo, amigas. Se las recomiendo. El chiste es que nos estábamos echando un bubulugu. Y hagan de cuenta que la bebé, no sé si estaba durmiendo, no sé, pero no se movía. O sea, estaba, pues, quieta mi panza, ¿no? Me como el bubulugu y me empezó a apatalear y apatalear y apatalear. O sea, como... Sí, amigas, no sé. Yo siento que le gusta porque siempre que como algo dulce, como que la despierto o no sé. Se empieza a mover muchísimo. Y cuando como pan o como algo así que se me antoja mucho, se empieza a mover muchísimo, muchísimo. También ando con los preparativos del baby shower. Entonces, estoy haciendo las etiquetas que voy a poner para los recuerdos. Las voy a enseñar, miren. Amitan el cochinero que tengo aquí porque ayer ya me dormí súper tarde. Pero vean, ahorita vamos a recoger esto. Pero vean, así es como voy a hacer las tarjetitas de... Pues para ponérselas. Pero no se las pienso poner como pegadas. Ya van a ver. Cuando les grabe eso, pues, bueno, les voy a grabar, entonces lo voy a compartir. Saluda, amiguitas, si ustedes también están desayunando y se están tomando su café. Aquí hace mucho frío, entonces se me antojó muchísimo. A mí iba a ser un licuado de plátano, pero se me antojó muchísimo el café por el frío y mi pan delicioso. Yo lo, yo lo, este, ¿cómo se llama? Lo romanticé muchísimo en mi cabeza, entonces se me antojó mucho. Terminando de desayunar, nos activamos y me puse a recoger todo este cochinero que había dejado yo del día de ayer. De contact, cartón y todo lo que utilicé para hacer su memorama que dejé para el último momento, amigas. Bueno, amigas, ahora sí vamos a armar el carrito de por aquí. De contact, cartón y todo lo que utilicé para hacer su memorama que dejé para hacer su memorama que dejé para hacer su memorama que dejé para hacer su memorama. Yo pensaba esperarme hasta que llegara Fer para armar el carrito, pero me ganó la emoción, así que empecé a armarlo. Yo, aparte, dije, si no puedo armarlo, pues ya le digo a Fer, pero sí pude. No se me complicó casi nada más que esta parte, o sea, sí le marqué a Fer para decirle, oye, ¿esta pieza para qué es así? Porque traía como unas gomitas, pero no eran para lo que yo pensaba. Más bien creo que ni las ocupé. Trae sus herramientas estas, pues para que tú puedas ir haciéndolo. También las llantitas solamente se meten a presión y fue lo único que sentí que se me complicó más porque utilizaba más fuerza. Sinceramente, está bien fácil de armar este carrito, amigas. Así fue como quedó el carrito ya armado. Vean, me gusta mucho porque está súper ligerito, rápido se mueve, no se atora ni nada. Aquí pienso poner a lo mejor pañales, toallitas húmedas, todas esas cosas que necesitamos como de fácil acceso a las mamás, como rápidas. Y para andarlo así como que jalando o así rápido, está muy práctico la verdad. La parte de las llantitas tiene estos como seguritos para que el carrito quede fijo y no se esté moviendo. Sí me gustó mucho, siento que tiene muy buena calidad, o sea, se ve que va a durar muchos años. Aparte que leí que estos no se oxidan, entonces pues ya después lo puedo ocupar para otras cosas y así. Ahorita ya me voy a apurar porque voy a despertar a Dash. Le voy a dar algo de comer porque tres y media tenemos cita con la llantista, entonces quiero que coma antes de irse. Y bueno, amigas, yo creo que les voy a estar dejando este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho y pues nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!